Hola, mi gente saludos de parte de Chino Buenas vibras La raza ¿Qué pasó con el pasaporte? El pasaporte me dieron unos nuevecitos Bendiciones para todos, que Dios me los bendiga y que este programa sea más exitoso Oye muchachos, también nosotros tenemos un reto para ustedes Queremos que canten un corrido, ¿A ustedes les gustan los corridos? Sí ¿Qué opinan de los corridos? Nos encanta Un vacilo Para los padres que se vayan a quejar porque estamos diciendo esto La educación viene de casa Por mucho que uno escuche música, sea la que sea, incite un poco a la violencia ¿O el sexo? También Si en casa te enseñan bien y te dan buena educación Esto únicamente nos va a servir a nosotros para fantasear y divertir Bueno, también hay una controversia con el boxeador, el travieso Arce, que dicen que obligó a una mujer a tener sexo oral ¿Qué opinan ustedes? ¿La obligó? Sí Bueno, si la obligó, ella no quiso nada, pues entonces está mal Pero si quiso, pues entonces no está mal Pero las mujeres son bien calientes, ¿Usted le cree que la había obligado? Depende de que suena la mujer No, no, las mujeres son lo más bellos que podemos tener y hay que cuidarlas como una flor Ustedes cuando han llegado, esto sucedió porque era una trabajadora de un hotel Ok Ustedes cuando llegan a los hoteles, han visto como las muchachas de servicio y todo eso, buenonas, sabrosas Y nunca han dicho, ay, como que le voy a pedir un favorcito, extra Pero personalmente, cada vez que estoy en un hotel, nunca veo a una chica que trabaja en el hotel Limpiando la habitación, de housekeeping, siempre las que veo son señoras mayores de 60 años Nunca me ha tocado una muchachita Y no es porque no tengan su corazoncito y no se merezcan su propuesta también Porque con 60 años también necesitan su cariñito Ahí está, las redes sociales de ustedes muchachos, por favor Mira, fácil, 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 en Facebook Chino y Nacho, en Instagram Chino y Nacho Y esta es la más difícil En Twitter, arroba Chino y Nacho